Cuando vives una relación tormentosa, llega un momento que tocas fondo y te dices basta ya, no aguanto más y decides irte, apartarte de esa persona que tanto destrozo te ha causado. Empiezas a planear cómo te vas a ir, quizás incluso llegas a salir de la relación volviendo a casa de tus padres o te vas a casa de algún familiar o amigo. Pero justo cuando decides que esta vez es la definitiva, cuando decides que nunca más vas a volver con esa persona que te ha destrozado la vida, recibes un mensaje, cariño, perdóname, te quiero, necesito sentir tu piel y esto, estas palabras, te dan un subidón, se te eriza la piel y hace este mensaje, hace que se te olvide todo lo malo vivido. Si esto es algo que te ha ocurrido y quieres saber cómo desengancharte de esa persona narcisista en tu vida, quédate aquí conmigo. Hola, soy Olga Fernández, víctima y superviviente del abuso narcisista y creadora del método RAN, Recuperación del Abuso Narcisista. ¿A quién no le ha ocurrido que después de tomar la firme decisión de dejar a la persona narcisista en su vida, haya vuelto con él o con ella? No te tortures ni te culpabilices, es algo muy normal el volver a caer en los encantos de la persona narcisista, olvidando por un momento todo lo malo que te ha hecho pasar. Eres adicta a esa persona, y mejor dicho, eres adicta o adicto a las emociones que esa relación te produce. Pero no te preocupes, eso es lo que producen los comportamientos de las personas narcisistas en tu cerebro. Deja tu sentimiento de culpa a un lado, porque es muy normal caer y volver con esa persona que no te conviene. Te voy a dejar un plan detox que te va a ayudar a dejar de lado a esa persona narcisista en tu vida, sea esta tu madre o tu pareja. Vamos a ver los pasos de este plan detox de la persona narcisista. Paso número uno. Tienes que establecer contacto cero. Y no tener contacto significa precisamente eso, cortar toda relación con la persona que te ha hecho daño. Para ello, si hace falta, tendrás que cambiar el número de teléfono, irte a otra ciudad, lo que sea, para no permitir que la persona narcisista te contacte. Sé que es difícil, pero has de eliminar cualquier vía de contacto para no darle la oportunidad de que te enrede, te haga júvene, esto es, te aspire de vuelta. El paso número dos para desengancharte de esa persona narcisista. Date tiempo para analizar la relación que has tenido, para ser consciente de que no tienes el control de tu vida. Tienes que ver que cuanto más le has mostrado tu angustia y tu dolor a la persona narcisista, más te has convertido en su suplemento narcisista y más poderoso o poderosa se ha sentido tu abusador o tu abusadora. Y cuanto más poderosos se sienten los abusadores, más agresivos se vuelven. La única solución es dejar de darles el suplemento narcisista y para ello debes no permitirte ningún contacto. El paso número tres de este plan detox de la persona narcisista es que escribas todo el daño que te ha hecho esa persona narcisista y que no aceptarías que otra persona te lo hiciera. Has de ser muy consciente de todo lo que te ha hecho porque si no seguirás justificándolo o tratando de decir que no ha sido para tanto o incluso de culparte. Así que por favor, tómate el tiempo de escribirlo porque cuando lo pones en un papel lo ves mucho más claro y no dudas, te da fuerza para salir por la puerta para nunca volver. El paso cuarto de este método detox de la persona narcisista es que trates de racionalizar todas esas heridas que te ha dejado el abuso de la persona narcisista. Todas estas secuelas se denominan síndrome de la víctima narcisista y te voy a dejar por aquí abajo el link. Léelas todas. Intenta reconocerlas en ti porque sin saber lo que tenemos es muy difícil cambiarlo. Primero tenemos que ser conscientes de lo que nos duele para poder modificarlo. Hay muchas heridas que llevan en nosotros tanto tiempo que son casi parte de nuestro ser y no las reconocemos como tales. El paso cinco de este detox de la persona narcisista consiste en que comiences una reconstrucción cognitiva. Que te des cuenta que tus emociones son creadas por pensamientos que no te pertenecen, sino que son los que la persona tóxica abusadora de tu vida te ha inculcado, te los ha grabado en tu mente, pero no son verdad. Descubre los tuyos propios. El paso seis del detox de la persona narcisista consiste en que encuentres quién eres, cuáles son tus pensamientos de verdad, porque desde ahora te digo que tus pensamientos, los tuyos, los de tu corazón, son los que siempre han estado ahí y no les has dejado ser. No te producen emociones feas, como la ansiedad o la culpa o el miedo. Tus emociones, tus pensamientos, te van a producir buenas emociones, así que no pares hasta encontrarlos. Eres una persona muy válida, llena de posibilidades. Date la oportunidad de encontrarte, de ser quien realmente eres. Si lo deseas, puedes tomar como guía el método RAN recuperación del abuso narcisista que he desarrollado. En él te guío por estos pasos. Puedes desintoxicarte de la persona que te ha hecho daño, recuperarte y eliminar esos miedos, esa culpa y esas dudas de ti misma y conseguir todo lo que te propongas en esta vida. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Te espero en mi siguiente vídeo.